Música No se vea, no se vea siguen enrollánd… siguen enrollánd… no están laserascaracas por aquí además siguen enrolland… siguen enrollando… ¡Woooooh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh yeah baby! ¡Oh yeah ! ¡A la cámara! ¡Oh yeah baby! De ladito, ponlo de ladito así Para que lo vea la cámara Oh yeah baby